24-7 trabajaba yo y tenía una agenda pública. Decime cuál es la agenda pública de hoy de mi ley. Vos decís que Javier no trabaja. Dame la agenda pública en este momento de hoy de mi ley. No te la voy a dar. Si es pública. No. ¿Sabés por qué no me la podés dar? Porque no está. Y está violando la ley. Amigo, si trabaja es obligación por la ley de información pública de los funcionarios, da la agenda. Mi ley no hay agenda pública. Está perfecto que no sea pública. No, tienes que publicarla diciendo que es reservada. ¿Usted piensa así? No, la ley. Pero la ley que sale, Guillermo. Dale, ¿qué? Dale, Guille. Dale, Guille, ¿qué? Pero por favor, usted tenía... No, no es violar la ley, Guille. Pero hay una ley que era información pública que te hace. Él da la información pública y trabaja. No, amigo, la agenda. ¿La agenda la da? No, dame la de hoy. O la de ayer o desde que asumió, dame dos. Guillermo, me estás saltando con una cosa que estoy diciendo. No te salto, te estoy demostrando que... Está trabajando 24-7, presidente. Te mientes un chanta. En este aspecto. Es un chanta. Ahora es un chanta.